Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los pares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en el recuerdo y en la distancia, yo te amo con grito cuando callas, yo te amo con el grito cuando callas, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo, yo te amo tanto, tanto, yo te amo en la alegría y en el canto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo con el grito cuando callas, yo te amo cuando gritas, yo te amo cuando gritas, yo te amo cuando gritas, yo te amo en el peligro y en el llanto, yo te amo en el silencio y en la calma, yo te amo en el peligro y en el llanto, yo te amo en el peligro y en el llanto, yo te amo cuando gritas cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Prevenidas las paletas, hay que sacar quien es la siguiente pareja, paletas a la una, al señor Blandón, a las dos y a las tres, seis, seis, seis. Señor Blandón, ahora vamos con...